El amor, un sentimiento tan abstracto y hermoso, el amor toma muchas infinitas formas, tantas que es incluso única en que cada hombre intente comprenderla a su modo, es extraño, raro e incomprensible. Guillermo del Toro explora la magnificencia de sentidos así, y le da forma con esta última película suya, The Shape of Water. No es una película para todo público, y debo decir que inclusive es estúpidamente rara, pero a decir verdad, hay que experimentar una película viendo más allá a lo que vemos en ella, libera cada estereotipo o mentalidad sobre lo que es correcto y moral, escucha la música, aprecia los colores, disfruta las tomas y escenarios gratificantes, y vea a todos ellos bailar en una hermosa sinfonía, morbosa y real. Es tan magnífico como esta película logra nunca alterar esa línea entre lo adorable y terrorífico, hasta en algún punto inocente para manipular temas tan crudos y sensibles para algunos. La locura no solo se debe manejar absurdamente diferente solo por no ser comprensible, en una mente cuerda solo existe lo simplemente común que ya hemos visto infinidad de veces, veamos más allá de eso, ve lo desconocido, escúchalo y enamórate. De todos modos, aún sin hacer nada, no eres nada, solo somos minúsculos invitados a un corto desfile de espectáculo, espectáculo que se debe de ver de tantas formas posibles, no importa realmente lo que los muchos digan, porque lo que te hará eternamente feliz es que hiciste lo que tu pequeño corazón quiso hacer, seguiste la forma que le quiso dar. The Shape of Water maneja a la perfección lo que esto quiere decir, y son esas pocas películas que marcan al cine como el séptimo arte, nunca hay que olvidar que el arte es abstracto. La Palabraña de 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 la Palabraña Gracias por ver el video